El siguiente video contiene la descripción de Maranatha Shammah District, un desarrollo habitacional y de servicios de Arsente Star, en Davey, Florida. Este proyecto abre una gran oferta de vivienda de niveles medio y alto mediante obras de urbanización, paisaje, arquitectura y diseño detallado en un predio actualmente subutilizado. Maranatha Shammah District Urbanismo El predio disponible se encuentra en el Condado de Broguar, a minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Ofrece fácil acceso a Florida Turnpike, a las interes totales 595 y 95. El terreno de casi dos acrés, está registrado en la Agencia para Rehabilitación del Pueblo de Davey. Maranatha Shammah es un conjunto de urbanización privada sustentable. Incluye 5 edificios de 5 niveles de uso misto. Con un total de 89 viviendas de diferentes tipos y locales de servicios. Cuenta con espacio para 184 autos, áreas de esparcimiento, paisaje y circulación. Paisaje El proyecto fue pensado para vivirse como una pequeña ciudad, accesible y amable. Las banquetas son amplias y los cruces peatonales son seguros. En el conjunto abundan los jardines con vegetación endógena y endémica, según un diseño escénico y de bajo consumo de agua. Un tratamiento especial merecen los espacios de esparcimiento, que tienen un millario urbano cómodo y doradero. Dos carriles de nado permiten ambientes de intensa socialización. Arquitectura Este conjunto se proyectó con la Línea de Diseño District que incluye varios modelos de edificios habitacionales genéricos para diferentes tipos y magnitudes de terreno. El proyecto que se preparó para Maranatha Shammah busca diversificar la ocupación del terreno y generar diferentes ambientes en el sitio. Los cinco edificios de este conjunto son de cinco niveles y están diseñados modularmente de tal manera que su construcción es rápida y económica. Todas las construcciones tienen locales en planta baja que servirán para negocios que puedan suplir las necesidades diarias de las familias del conjunto sin tener que salir a la ciudad. Los apartamentos son de distintos tamaños y costos para atender sectores alternativos del mercado inmobiliario e integrar a varios segmentos de la población en esta nueva comunidad. Los edificios tienen elevador y en todos los niveles hay áreas comunes de descanso y estancia. Las terrazas comunes jardinadas en la azotea, además de cumplir funciones ecológicas, permiten la realización de algunos eventos con familiares y amigos en un impactante entorno. Maranatha Shammah District tiene los siguientes edificios. Dos edificios tipo W con local comercial en planta baja para comercio local, una oficina de administración y una bodega para mantenimiento. Dos edificios tipo Y exclusivamente habitacionales. Un edificio tipo Z con una amplia zona de servicios de cuidado infantil y personas mayores en su planta baja. El proyecto incluye en total 19 apartamentos de una recámara, 48 de dos recámaras, 17 de tres recámaras y cinco penthouses. Diseño a detalle. La Linea District incluye varios tipos de apartamentos, de una, dos, tres recámaras y un amplio penthouse por edificio. Nuestra gama va desde los 850 hasta los 1900 pies cuadrados. Todos nuestros apartamentos cuentan con un estudio para trabajar desde casa y balcones que dan al exterior. Los penthouses además cuentan con una amplia terraza pergolada. El concepto de los interiores es un espacio unitario continuo. Articulado por muros sólidos y ventanales piso a techo que permiten amueblado integral e iluminación natural. Los acabados al interior son naturales y cálidos mientras que su construcción es sencilla y tradicional. En contraste con los exteriores pulidos que resisten la intemperie y llaman la atención de la ciudad. Maranatha Shama District Maranatha Shama District significa espacios abiertos, una arquitectura impactante y un estudiado paisaje que hacen de los apartamentos una invitación a la modernidad. Es la creación de una nueva sociedad llena de vida, saludable y segura. Un entorno cuidadosamente diseñado para vivir en confort, alegría y amistad. Es un lugar responsable que abre espacios adecuados a las necesidades actuales. Personas con capacidades especiales, adultos mayores, infantes y jóvenes, todos han sido considerados en este conjunto. Es la garantía del bienestar de la familia. El desarrollo urbano sustentable privado que protege el ingreso, al mismo tiempo que sólidamente prepara la creación de un patrimonio. Maranatha Shama District Bueno, gracias. Mira hasta el otro día. Más un momento fiesto. Mira hasta el diablo. La swipe 1000. Mira hacia la costa. Una fantástica. Mira hacia la costa. Mira hacia la costa. 週יה�. Gracias por ver el video.